La reforma en realidad es una sucesión de hechos que incluyen, podríamos encontrar el origen a fines de 1917, pero que en los hechos históricos es muy difícil encontrar una causa, es imposible encontrar una causa. Hay contextos y hay determinados aspectos que influyen en los acontecimientos, como contexto internacional, el fin de la Primera Guerra, la posición argentina ante la Primera Guerra, hay movilizaciones de reformistas en el año 1917 exigiéndole al Estado argentino que le declare la guerra a Alemania, por ejemplo. En esas movilizaciones hay oradores que un año después van a ser como las personas que estén a cargo de lo que hoy conocemos como la reforma, entonces hay ya orígenes ideológicos en ese punto. Uno de los hechos más importantes que se reconocen como el surgimiento de este malestar estudiantil es el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas en diciembre de 1917. Pero las autoridades consideraron que era en diciembre, que venían los exámenes, que después venían las vacaciones y que todo iba a ir pasando, pero cuando se renueva el año lectivo en 1918, uno de los principales pedidos que realizan los estudiantes es la reapertura del internado del hospital. Entonces eso es como un primer puntapié para iniciar las protestas, que después empiezan a vincularse con la renovación de los estatutos, la renovación de los planes de estudio, el reclamo por una determinada autonomía universitaria. Ya en el año 1918, uno de los acontecimientos más importantes que ocurren y es el hito o es la fecha que la universidad toma como referencia para explicar la reforma y para recordar y para celebrar la reforma, es el 15 de junio, el 15 de junio de 1918, que en ese año cayó un sábado, se hizo una, se realizó, se llevó a cabo una asamblea universitaria, que es el órgano de gobierno que elige rector, y esa asamblea universitaria se desarrolló en el salón de grados de la universidad. En el salón de grados se llevan a cabo las asambleas universitarias y en el antiguo salón de consejo superior se llevan a cabo precisamente las sesiones de consejo dos veces por mes. El 15 de junio se llevó a cabo una elección a rector, una asamblea universitaria para elegir rector, y resulta como ganador el doctor Antonio Nores, que no fue reconocido por los estudiantes como el rector de la universidad. Desde ese primer momento hay unas pequeñas protestas que se desarrollan aquí en el antiguo rectorado, por el transcurso de dos horas después se desaloja el edificio, pero a partir de ahí tanto la Federación Universitaria de Córdoba como el resto de los estudiantes del país radicalizan su posición y lo que antes era una participación determinada en el gobierno de la universidad, a partir del 15 de junio ellos empiezan a solicitar que ellos mismos formen parte del gobierno universitario. ¡Gracias!